Pacto es conocido como la capital de la Panela, en muchos de los lugares se puede conseguir este producto, pero también disfruta de hosterías como esta, en un breve recorrido le contamos más sobre Pacto. Ya llegamos hasta Pacto, que se encuentra a dos horas de Quito, estamos en la estería Mahawa, uno de los proyectos comunitarios de emprendedores también de aquí, y tiene, vamos ahorita en el ingreso, se encuentra a cinco minutos del parque principal, vamos a seguir conociendo este lugar, que ofrecen aquí, hay uno de los árboles que tiene más de 100 años, que por qué se le atribuye el nombre a este hostería, el Mahawa. Y aquí en Pacto es normal encontrar, por ejemplo, una variedad de orquídeas, aquí tenemos una, y seguimos caminando, esta es una de las hosterías que tiene esta posibilidad de, miren aquí tenemos otra, ¿cuántos? pocos metros. Esta de aquí, que si ustedes pudieran apercibirla, tiene un lado súper rico, que le da un entorno natural. Aquí tenemos otra, y este que vamos a ver es el árbol de Mahawa. Ese árbol tiene más de 100 años, es poco de lo que encontramos en la breve visita que tenemos aquí a Pacto. Y miren, cumplimos con esta vista, tenemos naranjas, las personas que quieren disfrutar. Y como les seguía contando, estamos en Pacto, este es uno de los balnearios que se llama, el balneario de Maradona, para las personas un poco aventureras, estamos en este, usando un puente colgante. Este es el río Chiripe. Y ahí están las posas que uno puede nadar. Se cierra este dique, sube el nivel del agua y pueden las personas disfrutar. Es la oferta que tiene Pacto y nosotros vamos a seguir recorriendo, vamos a seguirles contando a través de imágenes, lo que encontramos en este recorrido por Pichincha. Viajeros, esta es una muy buena opción. Dos horas de quito. 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 Gracias por ver el video.